Este documental definitivamente cambió nuestra perspectiva. Bienvenidos a Miss Moyo Español, soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro Top 10 cosas que aprendimos de Taylor Swift, Miss Americana. En esta lista le echaremos un vistazo a los hechos y detalles más interesantes que se revelaron en este íntimo documental. Número 10. Le importa lo que otros piensen. Es fácil imaginar que las mayores celebridades deben tener nervios de acero para que no permitan que la negatividad del internet los haga sentir mal. Sin embargo, uno de los temas principales de este documental es el hecho de que a Taylor Swift le afectan bastante los comentarios de otras personas. No solo eso, sino que desde pequeña su imagen pública ha sido muy importante para ella y siempre ha querido mantener su reputación como la niña buena. Ella misma dijo, necesitaba ser fuerte pero buena y hacer lo correcto. Número 9. Sufrió de problemas psicológicos debido al incidente con Kanye. Puede que esto no sea una sorpresa para nadie que haya seguido de cerca esta historia desde el 2009, pero el infame momento en los BMEAs fue extremadamente traumático para Taylor. Habla de ello con sinceridad y revela que cuando escuchó que las personas en la audiencia estaban abucheando en el momento en el que Kanye comenzó a hablar, pensó que la reacción negativa era porque ella había ganado, no porque lo estuvieran interrumpiendo. Se lo atribuyó a su necesidad de aceptación y dijo, el motivo por el que las críticas negativas hieren tanto es porque es lo único que solía recibir. Número 8. El rechazo de los premios Grammy la inspiró. En la película podemos ver a Taylor trabajando, escribiendo nuevas canciones y grabando. En el medio del documental escuchamos a su publicista decirle que su álbum Reputation fue ignorado en las mejores categorías de los premios Grammy. Aunque podemos ver una reacción genuina de su parte en ese instante, prefiere no molestarse demasiado y dice, por supuesto, el resultado fue el Lover, aunque sabemos que tampoco le fue bien en los Grammys. Número 7. ¿Por qué se enamoró de Joe Alwyn? Aunque los shippers de Taylor y Joe definitivamente se decepcionaron por la falta de Joe Alwyn en este documental, pudimos conocer algunos detalles de su relación a pesar del hecho de que casi no tiene tiempo en pantalla. Lo que nos queda claro es que Taylor quiere mantener privada su relación y explica que le atrajo debido a su distanciamiento con el mundo artístico. Estamos felices por ella y respetamos su decisión. Número 6. Su canción Only the Young tiene motivaciones políticas. El documental termina con la canción más reciente hasta entonces de Taylor Swift, Only the Young, que tiene un mensaje político muy interesante. La pieza se creó después de que ambos candidatos a los que ella apoyaba en el 2018 no ganaran, y dijo que le escribió para inspirar a los jóvenes a involucrarse en la política y que persistieran. Aunque las campañas que apoyaran no fueran las ganadoras, dijo, si tocas todas las puertas y aún así no ganan, no pierdas la esperanza. Tenemos a 3 o 4 millones de personas que van a cumplir 18 en los próximos dos años. ¡Resiste! Número 5. ¿Le fue difícil tocar temas políticos? Número 6. Pero hablar de política no fue sencillo para Taylor. Número 6. Para mí, me siento que a 22 años es mi derecho de votar, pero no es mi derecho de decir a otras personas qué hacer. Durante años, mientras que otras celebridades dejaban bien en claro a quienes apoyaban, Taylor se mantuvo callada, en especial en las elecciones del 2016. Sin embargo, en octubre del 2018, rompió el silencio en una publicación de Instagram en la que reveló por quién votaría en el estado de Tennessee. En Miss Americana dice lo difícil que fue tomar esta decisión, en especial porque algunos miembros de su equipo le recomendaron que no lo hiciera, pero ella los ignoró. Número 4. ¿Su caso de agresión le dio valor? Uno de los factores que más influenció la decisión de Swift para hablar sobre cuestiones políticas fue su caso de agresión sexual. Tras haber sido tocada de maneras indebidas por un DJ en un meet and greet, él la demandó, pues lo despidieron debido al incidente. Ella contrademandó y ganó, pero expresó su preocupación por todas las mujeres que no eran tan conocidas como ella, que tenía un caso relativamente sencillo de ganar. Dijo, Algo cambió para siempre después del juicio por mi agresión sexual. En el documental, es un momento de vulnerabilidad en el que expresa su arrepentimiento por no haberse involucrado antes en el activismo político. Número 3. ¿Se siente sola? Puede que sea difícil imaginar que alguien tan rica y famosa como Taylor Swift pueda estar sola, pero ese es un mito que ella aborda en este documental. Tras haber ganado el Grammy por el álbum del año en el 2016 con 1989, dijo, Dada su reputación como una persona que ha tenido varias parejas, podríamos creer que siempre tiene un chico a su lado, pero la realidad es que su situación puede ser muy similar a la de cualquiera de nosotros. Número 2. Haber ganado su caso no la hizo feliz. Aunque Taylor quería ser discreta con su caso de agresión sexual, el haber sido demandada por su agresor la forzó a hacerlo público. Ella pidió solamente un dólar de manera simbólica por los daños ocasionados y ganó el caso contra David Muller, pero reveló que a pesar de esto, la experiencia había sido dañina para ella. Le llamó deshumanizante al proceso y expresó su solidaridad con otras mujeres que han tenido que pasar por situaciones como esta. A pesar de sus sentimientos, su caso logró que se consideraran otros similares y se hablara de ellos. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Sufrió de un desorden alimenticio. La revelación, que probablemente sea la más escandalosa en Miss Americana, es que ella, como muchas otras mujeres, sufrió de dismorfia corporal y de un desorden alimenticio. Nos habla abiertamente de su situación. Dice que no necesariamente sentía que tenía un desorden alimenticio, pero en retrospectiva se da cuenta de que dejaba de comer al punto de desmayarse después de sus interpretaciones. Por fortuna, expresa que dejó todo eso atrás y que en la actualidad tiene un peso saludable. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de Miss Moyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. . . designing